Hay tres razones por la que los monos nunca, bajo ninguna circunstancia, deberían evolucionar a humanos. Cada una de ellas se esconde detrás de estas cartas. Y la primera es… el caos. Los monos son criaturas agresivas, crueles y casi incontrolables. ¿Crees que las personas también son así? Pues… es que no has visto de lo que son capaces otros primates. Y aquí hay una simple historia que me hizo sentir incómodo. En el verano de 2022, la ciudad japonesa de Yamaguchi sufrió numerosos ataques de macacos. Los animales no buscaban comida, no mostraban interés por algo inusual, no estaban asustados por algo. Simplemente eligieron violencia. Solo en julio, los macacos japoneses atacaron a 58 personas. ¡58! Los animales mordieron y arañaron a los adultos, entraron en las guarderías, intentaron secuestrar a los bebés. Además, los macacos son lo suficientemente inteligentes como para atacar a los más débiles. La mayoría de las veces se dirigen a los niños o a los ancianos. Los macacos tienden a acercarse sigilosamente y atacar por detrás, a menudo agarrando a las víctimas por las piernas. Los ataques llegaron a ser tan graves que el ayuntamiento de Yamaguchi contrató una unidad especial para cazar a los animales con pistolas tranquilizantes. Las trampas no funcionaron. Como dije, los macacos no buscaban comida. Hasta ahora, los ataques no tienen consecuencias graves, solo mordeduras, cortes y estrés severo. Pero las autoridades recomiendan ser muy cautelosos con los macacos. Evitar el contacto visual, tratar de parecer lo más grande posible y retirarse lo más silenciosamente posible sin hacer movimientos bruscos. Sí, seguimos hablando de los macacos japoneses. Esos simpáticos animales a los que les encanta relajarse en las aguas termales. Japón no es el único país donde la gente se enfrenta a la agresión de los primates. En la India, esto ocurre mucho más a menudo. Si lo buscas, puedes encontrar bastantes artículos sobre este tema. En la India, los monorresus roban habitualmente comida, alcohol, vasos, ropa, incluso equipos médicos. Hasta irrumpen en coches y oficinas, causando estragos en ellos y, por supuesto, lanzan ataques, y los niños son los objetivos más probables. Aunque nadie está a salvo. Imagínate, 50 monos se acercan a ti claramente queriendo quitarte algo. Ten en cuenta que cerca del 90% de los monos son portadores de tuberculosis. Por no mencionar el hecho de que los monos han matado a veces a la gente justo en sus casas. Pero no puedes hacer nada con los macacos. Se consideran animales sagrados. La mejor manera de salir es llevar un primate más grande, que ahuyente a los pequeños ladrones. O atraparlos y después sacarlos de la ciudad. El problema es que los monorresus son inteligentes. Casi siempre vuelven. Al fin y al cabo, la comida es gratis en las ciudades. En Malasia, los monos también entran en las casas para robar comida, pero también se llevan cachorros y gatitos. No para comérselos, simplemente los arrastran, como si fueran juguetes, sin causarles ningún daño. Bueno, o tal vez no vimos todo. Vale, vale. Podemos suponer que los monos hacen esto solo con otras especies a las que consideran una fuente de alimento, o juguetes divertidos. El caso es que no solo matan a sus propios parientes, sino que incluso se los comen. Eso también ocurre con otros animales en la naturaleza, pero, maldita sea, son nuestros parientes más cercanos. Hubo varios casos así, y todos ellos siguen pareciendo extraños a los científicos. Por ejemplo, el asesinato de un viejo chimpancé macho alfa, que fue exiliado. Durante cinco años seguidos, vivía solo, intentando reincorporarse al grupo de vez en cuando. Tenía algunos lazos sociales que estableció allí, y en general, nada parecía presagiar un final tan trágico. Pero un día, los miembros del grupo se reunieron, lo atacaron y lo mataron con bastante crueldad, y luego también se lo comieron. Sabiendo todo esto, el hecho de que los chimpancés cacen monos con lobos rojos no parece tan repugnante. En realidad, los chimpancés no solo comen plátanos y hojas. Tienen un menú bastante variado, que incluye frutas, insectos, miel, huevos, cortezas y carne. En realidad puede constituir hasta el 8% de toda su dieta. Es decir, no se trata de una carroña con la que se tropiezan accidentalmente. Los chimpancés cazan específicamente a los monos con lobos rojos, escogiendo a los bebés como presa, y los matan por docenas. No solo porque son más fáciles de atrapar. Se trata del cerebro. Es muy nutritivo y las crías tienen un cráneo bastante blando. Si a los monos les apetece, también pueden añadir bebidas alcohólicas a su menú. Y eso es una elección consciente. Un estudio publicado en la revista Royal Society Open Science describe a un grupo de chimpancés salvajes de Guinea que asaltaron ocasionalmente lugares de producción de vino de palma. Los chimpancés bebían desde el desayuno hasta la noche, pero solo un individuo acabó bebiendo demasiado. Como si definitivamente supieran cuándo parar. Los monos verbet que viven en la isla caribeña de San Cristóbal también son adictos al alcohol y tienen fama de robar cócteles a los turistas. Los estudios han demostrado que al elegir entre agua azucarada y agua azucarada con alcohol, eligen esta última. Y también saben exactamente cuánto beber para cambiar su comportamiento, pero no lo suficiente como para emborracharse. Aunque esto no significa que un primate no pueda beber demasiado alcohol y volverse loco. Bueno, ya sabes, todos hemos pasado por eso. Un minuto, estás paseando por la ciudad y quieres relajarte. Y lo siguiente que sabes es que estás borracho en el techo de un bar con un cuchillo en las manos. Un mono entró en un bar brasileño, se bebió el ron de alguien, tomó un cuchillo, se subió al tejado y empezó a blandirlo, amenazando a los visitantes, solo a los hombres. Llamaron a los bomberos, confiscaron el cuchillo y enviaron al mono a recuperar la sobriedad. Y probablemente le prohibieron la entrada al bar durante al menos un par de semanas. Estoy de acuerdo en que los humanos también actúan así. De hecho, más a menudo que los primates. Pero ahora verás por qué los monos serán mucho, mucho peores que nosotros si evolucionan al nivel humano. La cuestión es que no solo son más agresivos, sino que también son más fuertes. También son más inteligentes. Así que obtendremos adversarios increíblemente crueles, inteligentes y poderosos. ¿Lo entiendes, verdad? Esto significa guerra. Steve y yo no somos los primeros en preguntarnos qué pasaría con el planeta si los primates se volvieran de repente tan inteligentes como los humanos. Y ni siquiera estoy hablando del creador del planeta de los simios. Científicos como la ecóloga del comportamiento Inés Kutil y el psicólogo comparativo Joseph Kahl tienen la respuesta. Como dice Kutil, las ventajas de los humanos como especie se basan en las tecnologías que inventamos. Pero la fisiología de los primates es similar a la nuestra, lo que significa que después de hacerse más inteligentes, pudieron utilizar todos los logros de la humanidad. Los chimpancés, orangutanes, bonobos y gorilas podrían acceder a nuestros ordenadores y manejar nuestras armas. Al mismo tiempo, podrían empezar a crear rápidamente tecnologías únicas, utilizando las herramientas humanas y todos nuestros conocimientos. Y nos enfrentaríamos a rivales fuertes, realmente fuertes. En cuanto a inteligencia, los humanos podrían competir con otros primates, al menos al principio. Pero en cuanto a fuerza física, bueno, no tenemos ninguna posibilidad. En el pasado se podían encontrar cifras aterradoras. Se creía que los chimpancés eran 5 veces más fuertes que los humanos, o incluso 8 veces. Pero estos datos proceden de estudios antiguos y poco fiables. No hace mucho, los científicos volvieron a comprobar todos los datos, y descubrieron que los chimpancés son aproximadamente 1,35 veces más fuertes que los humanos. Hay que tener en cuenta que son mucho más pequeños que nosotros. Los chimpancés adultos suelen pesar unos 45 kilos. La diferencia radica en los músculos. Diferentes longitudes de fibra, diferente composición de proteínas… En lugar de fuerza, los humanos recibieron resistencia en el curso de la evolución. Nuestros ancestros la necesitaban para viajar largas distancias, poblar nuevas tierras y desarrollarse. Así que, en cierto modo, ganamos. Pero mientras nosotros mejoramos nuestra resistencia, el resto de los primates solo se hicieron más fuertes. Los orangutanes, por ejemplo, son entre 5 y 7 veces más fuertes que los humanos. Pueden levantar hasta 220 kilos, es decir, unas 3 veces el peso del propio animal. Su fuerza de mordida es casi 4 veces mayor que la de un humano, solo un poco menos que la de un león. Y si hablamos de gorilas, pues… ni tiene sentido decir nada. Los gorilas machos alfa son más fuertes que 20 humanos. Uno de estos gorilas puede levantar hasta 1.810 kilos, mientras que una persona entrenada puede aguantar… bueno, 200 kilos. El récord mundial de press banca en bruto es de 354,7 kilos. Eso es mucho menos de lo que el gorila ordinario puede manejar. Criaturas increíblemente fuertes, inteligentes y agresivas aparecen en nuestro planeta. De hecho, los científicos creen que los monos serían la única amenaza en un mundo en el que todos los animales se volvieran inteligentes. Los herbívoros, por ejemplo, necesitan pasar la mayor parte de su tiempo comiendo hierba para obtener suficiente energía. En lugar de comunicarse, fabricar herramientas, crear cultura y luchar, tendrían que comer. Eso no es conveniente. Además de los herbívoros, los tiburones, los delfines y las orcas también quedarán fuera de la carrera por el poder, a menos que participen en luchas submarinas. Sin embargo, los animales de gran tamaño, como los leones, los tigres, los osos, los lobos, los elefantes y los rinocerontes, podrían intentar competir por un lugar en la cima. Tal vez durante un corto periodo de tiempo supondrían un peligro para nosotros, simplemente porque sin un arma, un humano difícilmente puede luchar contra tales oponentes. Pero a diferencia de los primates, ni un león ni un elefante pueden manejar ningún arma de fuego. Esto significa que los humanos derrotarán a todos menos a sus hermanos peludos. Esto nos lleva a otro gran problema, la competencia. La evolución no tiene que ver con el progreso, sino con la adaptación de los organismos al entorno existente. Hoy en día, las personas y por ejemplo los chimpancés ocupan nichos diferentes en los que se sienten bastante cómodos. Pero si empezaran a cambiar como nosotros, acabaríamos en medio de la lucha por los recursos. Una lucha seria, no como robar un sándwich o un cóctel. Y entonces todos los primates, excepto nosotros, simplemente se extinguirían. Todos y cada uno de ellos. No serían capaces de competir con los humanos. Hoy en día, los monos se sienten bien. Simplemente no tienen ninguna razón para anhelar nuestro nicho. En realidad ya son lo suficientemente inteligentes. Incluso hay casos en los que los chimpancés cazan usando lanzas. Un grupo de chimpancés del sureste de Senegal fabrica literalmente armas para conseguir comida. Quitan las hojas de las ramas y luego las afilan con los dientes para herir o matar a los bebés de los arbustos con la lanza resultante. Pero esto no significa que los monos puedan competir con nosotros. Porque, bueno, mira las hormigas. Son criaturas únicas. Aparecieron en la Tierra mucho antes que nosotros. Hay muchas más hormigas en el mundo que humanos y están bien adaptadas a las zonas donde viven. Las hormigas inventaron la agricultura, entienden el peligro de las enfermedades, saben curar heridas, cuidarse entre ellas, luchar. También se multiplican a un ritmo increíble. Pero las hormigas no van a evolucionar al nivel de los humanos para apoderarse del planeta. No lo necesitan porque su vida les funciona muy bien. ¿Qué sentido tiene tratar de ocupar el lugar de otro cuando ya tienes uno tan bueno? En realidad, en cierto sentido, el planeta ya les pertenece de todos modos. ¡Hasta luego!